Mi padre cuenta historias de una terrible guerra que ocurrió en el cielo. Los héroes lucharon y murieron para darnos la oportunidad de volver a empezar. Todo lo que conozco de su tierra son las criaturas que enviaron con nosotros. Y aquí en Arad cada día es una lucha por sobrevivir. Pero si hay alguien que puede domar este nuevo mundo, somos nosotros. ¡Suscríbete al canal!